Dante y Virgilio llegan a la entrada del infierno que tiene una inscripción que atemoriza a Dante y dice Por mí se va a la ciudad doliente, por mí se va al eterno dolor, por mí se va hacia la perdida gente. Hízome de la divina potestad, oh vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza. Repentivamente se encuentra en las riberas del río de los infiernos, que nadie podía atravesar dos veces, donde Caronte, el barquero infernal, los amenaza con su remo, pero al fin los acepta. Encontrábanse allí otras almas a las orillas del río y Caronte les increpaba diciendo Ay de vosotras, almas perversas, no esperéis ver jamás el cielo. Llegan al lugar donde se encuentran los que se negaron a vivir de acuerdo con las leyes divinas y humanas. Son las que a lo largo de su vida por falta de esperanza vivieron en propio infierno sin ir al más allá. Su tormento es estar en el vacío. En el limbo se encuentran grandes personajes, sabios, artistas, poetas que murieron sin conocer la fe. No hay tormentos. La única pena es que no pueden gozar de la presencia sobrenatural de Dios. La única pena es que no pueden gozar de la presencia sobrenatural de Dios. La única pena es que no pueden gozar de la presencia sobrenatural de Dios. La única pena es que no pueden gozar de la presencia sobrenatural de Dios. La única pena es que no pueden gozar de la presencia sobrenatural de Dios. La única pena es que no pueden gozar de la presencia sobrenatural de Dios. La única pena es que no pueden gozar de la presencia sobrenatural de Dios. La única pena es que no pueden gozar de la presencia sobrenatural de Dios. Gracias por ver el video. 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 Por fin, antemora. Se hallan los traidores a su patria o a su partido. En la Ptolomea se encuentran los que fallan a la confianza que se depositó en ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!